Bueno, pues lo que queríamos era acercarnos a los ciudadanos de Yurreta y para eso aprovechamos el Día del Mercado, que se empezó a hacer en mayo los jóvenes, dijimos, bueno, pues vamos a ir a estar entre los puestos de los baserritarras y los otros puestos de ropa para que la gente que nos acerca habitualmente nos conozca, ¿no? Otra forma más de acercarnos. ¿Qué es exactamente lo que se va a encontrar el público cuando se acerca aquí? Bueno, en general, información general de la biblioteca y lo que hacemos es ofrecerles una información personalizada de lo que ofrecemos, explicarles lo que tenemos y lo que se pueden encontrar y bueno, quitarles un poco ese miedo, ¿no? De la biblioteca, como que pues igual no hay nada para ellos. Entonces es informarles que sí, que hay para todos y de todo. Bueno, fenomenal, ¿no? No vamos ahora a descubrir, ¿no? Yo creo que la biblioteca de Yurreta, con datos en la mano, pues y alguna vez ya hemos dicho, prácticamente la mitad del pueblo es socio de la biblioteca. Bueno, una vez más ya vuelve el verano, habéis vuelto a sacar una guía de lectura para las vacaciones, aprovechando que también si está en crisis es un buen momento de adquirir cultura gratis. Sí, bueno, al final nosotros todos los años lo hacemos, ¿no? Llega el periodo vacacional, ¿no? Y lo que hacemos es sacar una pequeña guía, ¿no? De, bueno, de, bueno, pues de, de, de alguna forma para incentivar también la lectura y para recomendar, ¿no? Aquella lectura que puede ser, bueno, pues interesante para pasar el verano, ¿no? Gracias. 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 Gracias.